¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, corazón, cacha, gana, esfuerzo Loco cual etarra Pudiera ver encima de la tierra El mejor partido de hoy Emilio Toquero Ari, 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 Toquero Lendacari Emilio Lendacari Ari, 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 Emilio Lendacari Ari, 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 Emilio Lendacari Nadie habla, bueno, y menos, eh Él se corta un poquito Nadie habla de lo que él le ha hecho Es el que dira de la roteña Con menos pelo, eso sí A rapar a la mujer Lo ha cogido el otro día por la melena Y le digo, eh, va a caer, saca el pelo Nadie habla de lo que ha hecho Pero ha metido los goles más importantes De toda la temporada Metió uno Que empató Empatamos en el último minuto Con el Estella Metió el otro día En el Gastón El primer gol Y metió otro también en el 92 Entrenando, pero hace no vale Ah, verdad, verdad No, no Y de Xilena Que lo he visto yo allí en Milanelo En la ciudad deportiva de la roteña En el zorrillo Pepe ¡Bien! Tutocayo Todos los psiquillos Que quieren hacer una foto con él El falso del equipo Todo el mundo Todos los que están por allí detrás Dicen que tiene categoría de segunda B Y yo que tengo orgullo de conocerlo desde chiquitito Digo que es de primera división ¡Barry! Lo mismo te vende un cartón de tabaco Que te vende Colonia Que haría cualquier cosa para ganar dinero Futbolista Como he no visto ninguno Tú lo pinzas Lo pinzas y no sale sangre Eso tiene orsata Te lo juro de verdad Pisa la pelota para que cualquier día la gastas Igual que haces un calzoncillo ¡Cinco minutos, polaí! Excusa Dicen Hablan por ahí Hablan por ahí Que está intentando vender riñón Buscando vídeo en el YouTube Iván Este es Shabbat Este es Shabbat Este Shabbat que no va a despertar en su vida Lleva 15 años Tiene 19 o 20 años No sé cuánto tiene Pero lleva 15 años Pues qué joven eres Lleva 15 años haciendo la pretemporá Con la Unión Deportiva Roteña Chiquillo cuando va a explotar Es Zupolei Este hombre llegó remando Llegó remando Le dio una patada al diccionario La RAE lo está buscando Está viviendo el sueño español Míralo Trabajando 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 La gacela ha vuelto para quedarse Y llevarnos chisarrones A todas las convivencias que hagamos Ayúd Y el capi Y el capi No he visto un tío Que haga los controles como este hombre Y es que nunca se le va ninguno De verdad Yo que llevo mucho tiempo jugando con él Es que nunca se le va ninguno Y yo a él le quiero hacer una pregunta Enfócalo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Siendo el primer cambio siempre Siempre siendo el primer cambio La culpa la tienes Mira, mira que está ahí No te ríes No te ríes No te ríes que sabes que es verdad Este hombre Este hombre que llegó de estraje El tío que me hace enfado entrenando cualquier día de esto Coge una úlcera El maniquí del Zara Y es que es verdad Es verdad que todo le queda bien Todo le queda bien Todo le queda bien menos el pelado Anda, ni arma Ni arma Ni arma ahí Si hubiera pelado mejor Miguel Que le gusta irse a pescar Que le gusta irse a pescar Todos se quejan de él Pero se le esa de menos cuando no viene a entrenar Y sobre todo su tocayo Ramón Ramón Armadana El pisisi del grupo Aunque antes había quedado casi 20 Y hoy por lo visto ha metido un gol Y ya por lo menos ha llegado a los 20 Igual que Cristiano Ronaldo Lo que pasa es que ni es guapo ni tiene dinero Pero se esconden los partidos importantes Los partidos se esconden Ramón El tesorillo El tesorillo se esconde El pistolero El pistolero con la pólvora mojada No le haga No le haga un pum No le haga una broma del dinero que no vea Es más agarrado que un niño al columpio Viene patrocinado por Pedro del Hierro Y os recomiendo Que nunca aceptéis una invitación de él Cuando os invite a comer en su trabajo Que trabajan en el IKEA Cualquiera como allí Y por último Y espero que no se me olvide nadie Ah bueno, Mesita Mesita El hijo de Fabio Capello 17 años 17 años tiene Mesita Alberto Fischer Que nos ha ayudado en Nos ha ayudado algunas veces Cuando teníamos nuestro Cabrón El lleva agua dice Alberto Fischer No digo más nada No digo más nada Y por último Juega menos que el suplente de Benji Aunque ese no lo va a llevar nadie para la selección La mejor Pussy La mejor La mejor zurda La mejor zurda de toda la provincia de Cádiz La zurda de Diamante La mejor La mejor La mejor La mejor